Un nuevo episodio de desigualdad salarial en Hollywood ha sido denunciado ahora por la actriz Natalie Portman, aunque el desagravio data del año 2011. Fue entonces cuando Portman y Aston Kutcher compartieron rodaje y protagonismo en la comedia romántica Sin Compromiso. Un trabajo por el que, según la intérprete, ella cobró tres veces menos que su compañero. La actriz afirma que en Hollywood las mujeres ganan 30 centavos por cada dólar que gana un hombre y asegura que la disparidad entre ambos sexos es una locura. Tras las declaraciones de la actriz, muchos han respaldado su postura. Una de las reacciones llegó desde la parte más cercana al suceso, ya que el propio Aston Kutcher se apresuró en posicionarse a favor de lo esgrimido por su compañera. Muy orgulloso de Natalie y de todas las mujeres que luchan por acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres.